¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Crash Bandicoot 4. Vamos a hacer planices peligrosas, la vamos a hacer completa años 2084, supera el nivel para desbloquear la prueba contra el reloj, tren 6 para desbloquear el aspecto. Bueno pues como siempre vamos a intentar hacer el 100% y bueno aunque a lo mejor no lo hagamos, que es lo más probable que no lo hagamos, pero vamos a intentar hacer el 100%. Como ya dije en el vídeo anterior, en la próxima generación vamos a ir full 4k a hierro, vamos a subir todo a 4k y vamos a verlo a 4k y no sólo eso, vamos a hacer una primera vuelta al modo historia y cuando tengamos tiempo en directo vamos a hacer segunda vuelta o completista. Vamos a intentar ir a por platinos en la nueva generación, vale, para el canal. Vamos a intentar ir consiguiendo platinos y ahora vamos a callarnos un mes. ¿Las máscaras cerrarán las grietas? Eso es, mi hermano acá no tiene que estar por aquí. Muy buenas, calimañas. ¿Vuscáis a vuestra querida máscara? El bobo del que hablábamos. Tranquilo, pasará como de costumbre, luchamos y él pierde lo de siempre, vaya. Esta vez no. Os he reservado un pase de backstage para que conozcáis mi arma de percusión masiva, Rock'n'Roll. ¿Vale? ¿Por qué se pira, tío? Vale. Vale, triángulo. Es guapo esto, eh. Que hayan metido este rollo me mola. Me mola, pero va a ser tela de difícil, os lo digo ya, eh. Os lo digo ya que va a ser telita de difícil. Vamos al viento. ¡Mira! ¡Oh, mierda! Por megafonía. Vale. Es lo que quería ver. Quería ver... Quería ver cuál era el trofeo. Perfecto. 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 Es jodido, compadre. No digo nada. No digo nada y lo digo todo. ¿Qué hay que hacer aquí? Vale. Por lo menos tenemos ahí un checkpoint. Ah, si cambio de región no le da a la región. Me voy. Vamos a ver. Hay un nitro. Los nitros explotan al tocarlos. ¿Vale? ¿Y qué hago? Vale. Perfecto. Uf. Vale. Perfecto. Aquí, 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 aquí y aquí. Perfecto. Perfectly. Ah, vale. Tengo que pasar rápido. Tengo que pasar rápido, tío. Soy un tarugo, tío. Soy un tarugo. Hay que pasar... What the fuck? Voy a morirme a ti tres veces la primera vuelta, que espero no pasa nada. Se hace una segunda vuelta. Se hace una segunda vuelta con... Con pocas o ningunas muertes y ya está. Vamos a esperar porque no... Las prisas no son muy buenas. Soy gilipollas, ¿veis lo que digo? Las prisas no son nada buenas. Es que pasan dos veces, ¿son? Pasan como dos veces. Tendré que pasar el nitro... Tendré que pasar el nitro rápido, ¿no? Voy a intentar romper... ¡Oh, me cago en mi vida! Ante lo he hecho bien, tío. No entiendo, no entiendo. ¿Qué pasa? ¿Que los nitros no habrá que romperlo? No. Es que no lo sé, tío. Exactamente. No sé si tengo que romper los nitros, tío. Voy a hacer el último intento, ¿eh? Y si no, paso de los nitros, ¿eh? Vale, que son dos. Voy a pasar de los nitros... Voy a probarlo. No entiendo, tío. No lo entiendo. No lo entiendo. Creo que os voy a pasar de los nitros, ¿eh, gente? Creo que os voy a pasar de los fucking nitros. ¿What? Ahora, tío. No entiendo, tío. Es que no lo entiendo. Voy a pasar de los nitros. Se acabó. Voy a comprar una cosa y voy a pasar de los nitros, ¿eh? Sí, ahora aquí me cuenta. Cajas. Y no me cuenta la del nitro. 31. Hay uno. 32. Sí, cuentan, tío. Es que hay que hacerlas. No lo entiendo, tío. No lo entiendo. No lo entiendo por qué motivo nos está costando tanto el tema de los nitros. Vale, un checkpoint que ya era hora, tío. Vale, perfecto. Vale, eso es un saltador sin más. Se puede romper también. Y aquí ya tenemos que saltar aquí encima. Vamos a ver ahora el funcionamiento de el raíl. Para agarrarte y soltarte. Vale. ¿Y cómo subo? A la A salto, ¿vale? Y al círculo. Vale, no hay un doble salto cuando estás agarrado. Es que las pautas... Las pautas no son muy, muy claras, ¿vale? Vamos por eso. Subo. No puedo hacer doble salto, gente. Perfecto. Y un checkpoint. ¿Esto qué es? ¿X para golpear? Por eso estoy haciendo, tío. Vale, esa caja se me queda ahí pendiente. Pero yo creo que... Vamos a probar a ver qué se abre ahí. Vale, 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 vale. Vale, perfecto. Pues se nos queda la caja de arriba, ¿vale? Que la caja de arriba... Lo que hay que hacer es romperla con la primera. Vale. Perfecto. Esto, ok. Y aquí nos subimos ya. Bajamos. Subimos. Vamos a romper... Me da a mí... Me da a mí... Ay, me da a una caja ahí. Shit, no. Vale, tío. Los controles... Son... Complicados. Los controles son complicados. Vamos a probar... Vamos a probar eso aquí. No se puede probar, tío. No sé por qué no me deja, tío. No sé por qué no llego ahí. No sé por qué no llego ahí, eh. Tendría que ver cómo... Tendría que ver cómo... Tendría que ver cómo habilitar esa caja, ¿eh? Ahí ya está, ya. Ahora rompo eso. Vale, perfecto. Por aquí todo bien. Vamos a hacerlo... Bien. Bien. Vale, esto bien. Vamos a ver ahora qué es lo complicado. Vale, perfecto. Ahora sí lo estamos haciendo bien. Hostia, tío. He fallado en el mismo que fallé antes. Qué narices, loco. He fallado en el mismo que fallé... Antes, loco. Hasta que no lo hagamos, no paramos, bro. Hasta que no lo hacemos, no paramos. No podemos ser tan mancos. Vamos a hacerlo medianamente bien. Vale, ahora el lateral izquierdo, el derecho, el izquierdo, el derecho. Por el centro, subimos arriba, bajamos, subimos, bajamos, subimos rápido y subimos. Ahora sí. Chatpoint, me gusta. Y nos vamos a la siguiente secundaria. Que este le va a ser más complicado. Vale, por aquí bien. Vale, eso es perfecto. Vale, queda uno más. Quiero otro más. Vale, esto sería... Esto sería así. Perfecto. Y esto... ¿Me queda una caja por cargarme? Claro que será esta, ¿no? Vale, perfecto. Let's go. Vámonos. Vámonos. Vamos a ver ahora, a ver si ahora vamos a morir con el tarugo ese, tío. Vale, ahí puede que haya algo. Voy a verlo. Vale, ¿y aquí abajo hay algo? No veo nada, tío. ¿Podría matarlo? Sí, puede matarlo. Vale. No, aquí hay algo... Habrá que mirar algo atrás, ¿no? No, no lo sé. No sé yo. No me gusta nada. No me gusta nada. Voy a estudiar un poquito el enemigo. Perfecto. Vale, volvemos a... Volvemos a tener ahí esa habilidad. Esto... Vale, esto no vale de nada. Eh, ¿qué pasa ahí? Vale, agachado. Vamos a esperar. Vale, hasta aquí, perfecto. Todo ok, todo correcto. Y nos alegramos. El problema... No, ahí tiene que haber algo. Tiene que haber una manera de subir ahí arriba. What the fuck? ¿Qué cojones, hermano? Qué falso, tío. Ha sido eso de la caja, loco. Aquí atrás no hay nada. Me ha tocado la moral eso, tío. No, es que el problema tiene que ser aquí. Tiene que ser así, eh. Como lo estoy intentando hacer, eh. Os lo digo ya. Tiene que ser así. Seguro. Tiene que ser así, seguro, tío. Pues nada, parece que nos vamos a quedar ahí, sin un... Es que estoy seguro, tío, que es así. No lo entiendo, tío. El último intento y si no, nos vamos. Vale, deberíamos de haber saltado ahí a la caja. Ahí arriba hay un diamante, que lo sepáis. Vale, nos han quedado... Nos han quedado algunas cajas. Nos han quedado ahí algunas cajas atrás. Qué mal, tío. Ni haber completado, he hecho polvo. Ah, me ha dado coraje, tío, eh. Me ha dado coraje. Vale, contraredor desbloqueada. Vamos a continuar. Sí, vamos a continuar. Ay, tío, qué pena. Qué pena, tío. Ese diamante lo podríamos haber cogido ahí en plan diamante secreto, tío. Nos ha costado llegar allí arriba. Pero bueno. Es cuestión de repetir una vez que lo conocemos, eh. Una vez que conocemos el mapa, es cuestión de repetir. Vale, compactadora, crash. Superar el nivel para desbloquear las pruebas de contrarreloj. Bueno, vamos, Leo. Vamos a ver qué nos encontramos ahora. Me jodido, eh, los niveles estos de cambios de... De cambios de dimensiones y tal, eh. Después, más adelante, pues vendrán otros cambios... Otros cambios de dimensiones, seguro. Ay, Dios mío, tengo miedo. Tengo miedo. Espero que las pantallas de carga de verdad sean mejores, eh. Vale, ahí hay como una cinta. ¿Eso qué es? Hay una cinta ahí, ¿eso qué es? He encontrado una cinta de salto del pasado. ¿Eso qué es? No sé qué es eso, eh. Vale, aquí hay algo. Vale, perfecto. Por aquí también. Por aquí también. No hay que tener prisa, ¿vale? Primero uno. No hay que tener prisa. Prisa. Vale, hay que ir por aquí a la izquierda. Let's go. Let's go. Vale, reventamos a este. Vemos que hay por aquí atrás. Aquí atrás puede que haya algo secreto. Una cajita, seguro, ¿no? Puede saltar. No creo que haya nada más. Vale, ahí también hay algo. Voy a dejar esto roto ahí. Perfecto. Ahí sale fuego. Esperamos. Hay que tener un poquito de paciencia, ¿vale? Ya me conocéis mucho. Sabéis que yo soy el ansia viva. Y yo voy siempre destroyer. Muchas veces hay que pararte a mirar a ver cómo son los timings de las armas. Cómo son los timings del mapa. Vale, voy a esto por aquí, esto por aquí. Y aquí sabía que había algo. Vale. Allí atrás he visto algo. Pero que está como difuminado. No sé si en algún momento saldrá o será invertido algo. Ahora veremos. Vale. Casi la lío porque no me acordaba de los botones. Casi la lío porque no me acordaba... Vale, ahí abajo hay algo. No sé cómo se llega ahí abajo. No sé por qué algunos nitros... Por qué algunos nitros... No sé por qué algunos nitros explotan y otros no, la verdad. No os voy a mentir ahora mismo. Ahí os queráis, crack. Ahí lo llevas, crack. Vale, ahí tenemos esto. Nada más por aquí. Vámonos para atrás. Vale, perfecto. Aquí hay otro. Vale, por ahora bien, ¿eh? Vamos relativamente... Bien. Vamos a ver. No vamos a intentar hacerlo 100% porque ya no se va a poder hacer 100%. Pero por lo menos vamos a ver el nivel, ¿vale? Vamos a coger lo que podamos. ¿Qué pasa aquí? Esto porque está... Esto porque está... Necesitamos coger algo, tío. Algo se nos escapa. Algo se nos está escapando, ¿eh? Os lo digo ya. No sé esto qué significa. Tenemos que hacer como un cambio... Quedaba uno más. ¡Oh, my God! La he liado. La he liado, lo sabía, tío. No sé cómo se puede completar. Vamos a echarle un vistacillo. Pero lo que no sé es... ¿Por qué motivo? No tengo superpoder, tío. Aquí hay algo que se me escapa, ¿eh? No tengo superpoder. Por lo tanto, yo no sé tampoco qué estamos haciendo por aquí en plan... Tarugo. Tiene que ser a lo mejor con una segunda vuelta o algo. Tiene que ser a lo mejor con una segunda vuelta porque aquí hay algo que se nos está escapando. Lo que me da miedo, lo que me da miedo... Vale. No me jodas que esto habilitaba... Esto habilita... Esto habilita lo... Esto habilita lo anterior, ¿vale? Para que lo sepáis. Esto habilitaba los... Los cubos anteriores, ¿eh? Estoy segurísimo. Estoy segurísimo, gente. Así que sabéis que ya hay detrás... Repetid y ahí detrás están habilitados los cubos. Así que hay que primero estar al final y luego volver. ¡Qué cabrones! Vale, esto... Relativamente... Bien. Esperamos que se explote. Aquí nos podremos subir, imagino yo. Aquí hay cajas. Vale, a tu casa, Kruk. Aquí hay algo, pero no tengo el poder, tío. No sé... No sé... Ahora sí, joder. Ahora sí tengo el poder, vale. Y... Vale, sí hay que esperar, ¿eh? A que termine eso y ahora nos vamos para atrás. ¿Puede que hubiera algo? No, voy a romper la caja. Que no me fío. Vale, esto perfecto. Esto por aquí también. Vale, aquí atrás puede que haya algo. Sí, señor. Hay que tener... Hay que tener más cuidadito. Hay que tener más cuidado, pero... Vamos a intentar saltar para descubrir... Vale, aquí arriba no hay nada. Por lo tanto, podéis romper la caja anterior, ¿vale? Vale, perfecto. Ahora lo pillo. Esto aquí. Perfecto. Todo ok. Vale. Vale. Todo bien. Muy bien. Hasta aquí todo. Relativamente... Perfecto. Vale. Ahí tiene que haber... Ahí tiene que haber una opción de subir. No, no hay. Bueno, sí habrá, pero yo no la encuentro. Tiene que ser por el otro lado a lo mejor, ¿no? Vale. No, no se puede, tío. Tiene que ser al revés, haciendo ahí en plan... Vale, es que el triángulo... El triángulo es más difícil de manejar. A ver. ¿Sube? No. El triángulo es más difícil de manejar. Tendría que hacerse con el L2, creo que era, ¿no? No, con el R2. Vale. Vamos a intentarlo, ¿eh? Vale, tiene que ser así, pero tiene que ser con un salto... Tiene que ser con el salto grande, ¿eh? Vale, compadre. ¿Lo hacemos bien ya hoy o lo hacemos mañana? Vale. Perfecto. Ahora sería... No. Es que no termina, ¿eh? Es complicado. Pero ahí hay con el doble salto ese... Estoy haciendo los tiempos mal. Estoy haciendo los tiempos como el fucking culo. Voy a subir un poco más a ver si pudiera... No puedo, tío. Tiene que ser ahí. Es que no puedo... No. Tiene que ser así, ¿eh? Tiene que ser así, pero ahora mismo no llego. Tiene que ser así, gente, ¿eh? Vale. Parece que subo un poco... Vamos a ver. Parece que subo un poco... Por la pared. Vale. Ahora sí. Perfecto. Y ahora viene lo realmente... ...que me preocupa. Vale, let's go ¡No! Menos mal que tenía ahí el checkpoint ese, tío Menos mal que tenía ahí el checkpoint ese, chaval Uff, futoduel del club audiovisual Madre mía, tío Vale, suele que morir tres veces Pero yo he muerto doscientas, ¿vale? Muerto trece por querer descubrir cosas y demás Que bueno, que siempre viene bien descubrir cositas Y saberlo para una segunda vuelta, ¿vale? Esta es una primera vuelta reconociendo todo completo, ¿vale? No cogiéndolo todo, pero sí reconociéndolo todo Es decir, si tenemos que morir en un sitio Para intentar saber cómo se coge X cosa Morimos ahí, gustosamente Reventamos ahí, muriendo a hierro ¿Esto qué es? Cinta del salto al pasado es la que da rebobina hasta los 90 Reproduce cinta del salto al pasado para vivir en la primera persona En entrenamiento de Crash y Coco En las cámaras de prueba de Nero ¡Excelente! No sé qué es esto, tío Cinta del salto al pasado ¿Qué? Vamos a echarle un vistacillo, ¿no? Consigue cinta sin morir en los niveles para conseguir todas ¿Cómo? Vamos a probarlo, ¿no? Por supuesto, ya os digo Esta va a ir completo Va a ir todo completo ¿Esto qué es? Hay como tiempo, ¿no? Vale, las cajas están para romperse Pero... Madre mía, compadre Pero hay que estudiar cómo se rompen, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que no es fácil, ¿eh, compadre? Ya os lo digo yo Hostia, no es fácil, ¿eh? Voy a pasar de algunas cajas Porque... Voy a pasar de algunas cajas Voy a guardar aquí el checkpoint Vale, perfecto Joder, qué locura, tío, ¿eh? Una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco Esto hay que ir para adelante y luego para atrás, ¿eh? Me imagino, ¿eh? Yo creo que bien, ¿eh? Lo estamos haciendo mejor Yo creo que ahora mismo Casi imposible, tío Primera prueba completada Bien hecho, sujeto Sujeto de ensayo Encima hemos roto todas, ¿no? Se nos desbloquea otra O tenemos que seguir cojiendo más cintas Eso es lo que no sé Porque si no podemos hacer un vídeo Solo haciendo las cintas estas de ensayo, ¿eh? Sería interesante No lo sé Vamos a verlo ahora No, solo hay que... Hay que irla consiguiendo todas, ¿vale? Hay que ir consiguiendo... Sin morir en los niveles... Vale, perfecto Hay que ir consiguiendola en los diferentes niveles, ¿vale? Así que... Nos vamos al siguiente Pisa el acelerador Vamos al lío Vamos al lío Pisa el acelerador Vale, a ver qué nos encontramos por aquí Ya nos quedaría esta y otra más Para terminar este mundillo Pero está siendo complicado, ¿eh? Un juego que requiere cierta skill, un poquito de habilidad Ahora seguro que entrará alguien en el vídeo diciendo Y ahora es muy malo, loco Ya, podría dejarlo y cortarlo directamente para hacerlo perfecto Pero muchas veces, pues... Muero muchas veces porque quiero averiguar cosas Ya luego eso me crea ansiedad por pasarme en nivel rápido Y al final es la pescadilla que se muerda la cola Así que... He decidido no cortar los vídeos, ¿vale? Directamente... Os pongo algo Os pongo la misión completa Como me ha costado a mí pasármela, ¿vale? ¿Eh? Vete el carajo, bro Vale, esto por aquí... Esto... ¿Los pinchos en cualquier momento pueden subir? Pregunto ¿Los pinchos podrían subir? Vale, si explota... Si explota, ¿perdemos las cajas? No, no Creo que sí, ¿eh? Creo que si explota, perdemos las cajas, tío Vale, no se rompe Sí, no podemos dejar que se rompan las cajas Vale, hay que bajar Ahí Me está reando, ¿eh? Tiene que ser... Tiene que haber un trofeo de... Acaba con todos los altavoces en... En tal región Estoy seguro, ¿eh? Estoy segurísimo Un checkpoint Rico, rico Vale, hay que tener cuidado con la cadena Vale, yo estaba pensando solo en la bola En la bola Pero hay que tener cuidado con la cadena ¿Eso qué carajo es? No sé esa caja que sirve, ¿eh? Vale Vale ¿Qué cosas? Que no recuerdo, tío De otro Crash Bandicoot, loco Mira, otra cinta Hostia, pero claro Tengo que hacerlo sin morir Si muero no puedo conseguirla Si muero no puedo conseguirla Hay que hacerlo sin morir, ¿eh? Me cago en mi vida Tengo que tener cuidado con eso, ¿eh? Hay que hacerlo sin morir Vamos a verla Vamos a verla Aunque no la hagamos 100% Pero por lo menos vamos a ver Vale, ahí otra vez Está el cubo Vale, ahí está el cubo Vale, no entiendo lo del fucking nitro No los entiendo, tío No entiendo No entiendo Los nitros, eso ¿Cómo se rompían los nitros? No lo recuerdo La verdad que me toca un poco La moral de ese tema, ¿eh? De los nitros, ¿eh? Vamos a pasar de eso, tío Vale, ¿y en qué momento? Vale, eso tiene que ser por detrás Tiene que ser por detrás Vamos a verlo Para llegar ahí arriba Tiene que ser una vez que hayamos pasado Hacia adelante Perfecto Ahora creo que sí, ¿eh? Que no lo entiendo, tío Tengo que saltar en un momento Que salinen los astros, tío Vamos a pasar de... Vamos a pasar de, ¿eh? Si vemos que... Si vemos que se complica ahora esa cosa Pasamos de... Pasamos, ¿eh? Porque no sé Qué fucking shit me está pasando Con los nitros de las narices, tío Vale, estoy seguro Creo que se podría llegar ahí así Efectivamente Vamos a pasar de los nitros Venga, vamos al lío A ver qué hacemos por aquí Vale, hay que saltarle Encima Ahí estamos Esto fuera Lo ideal sería un checkpoint Ahora me vendría de maravilla Un checkpoint rico, rico, rico Esta caja no puedo romperla No hay checkpoint, ¿no? No me han puesto No me han puesto por ahí ningún checkpoint No, no Hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con eso Vale, me la he jugado ahí Perdiendo esa vida Y... Ahora que he subido esto Vale, perfecto También Un checkpoint rico Muy bien Me viene de maravilla ahí Un checkpoint Me viene que ni pintado Esto por aquí Esto por aquí Vale, ese si sube Ese me viene bien Pero voy a coger aquí la vida Perfecto Esto por aquí Un checkpoint rico Eso siempre viene bien Un checkpoint Viene maravilloso Vale Vale Eso por aquí Perfecto Vamos a ver ¿Qué hace eso ahí? ¿Qué hace eso ahí? No 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 Vale Vale, perfecto Eso va a seguir subiendo De manera aleatoria Sí Me gusta Vale Vale Ahí hay algo también Que podría llegar No sé si con el salto este Podría llegar No Vale No sé si más adelante Podremos llegar Hay que mirarlo Aquí hay un checkpoint No No sé cómo podremos llegar ahí No sé Hay que mirarlo ¿Eh? ¿What? Vale Vale, perfecto Esto por aquí Hay que tener cuidadito Que nos revientan Nos parten la vida Vale Vale, ya no tengo la máscara esa Vale Ahí arriba hay algo ¿What? Ahora sí Perfecto Cogemos las dos cajitas Seguimos adelante Aquí ya puedo caer ¿No? Algo pasa Ahora a correr ¿No? ¿Qué ha pasado? No, tío No me jodas Que hay que saltar y todo Hay que tener cuidado ¿Eh? Hay que coger Por donde haya Por donde haya Donde no haya obstáculos Porque si no Los obstáculos Nos paran Y nos revientan Hostia Me cago en mi vida Si hay obstáculos Nos hacen pararnos Perdemos velocidad Y nos revienta Creo que tenía un poquito Creo que tenía un poquito de vida Creo que tenía ahí Un poquito de ¿Esto qué es? ¿Es colacionable? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es loco? ¿Esto qué es loco? ¿Esto qué es loco? No, tío Me he dejado ir Algo atrás Me he dejado ir Algo atrás Tío ¿Pero por qué? ¿Pero por qué no se está rompiendo? Si supuestamente Es la altura Que marca el propio juego Hay que tener cuidado Esta misión Va a haber que repetirla Una poca de veces Para hacer el 100% Ojo Esto no sé qué le pasa ¿Lo rompo? No puedo Vale, let's go Hemos terminado Pero han quedado 11 bloques 11 bloques Esmeralda Gemeralda Vale, lo único que nos ha faltado Son las cajitas ¿Eh? Continuamos Y nos vamos a la última Nos vamos a la última Misioncilla Creo Porque no No hay más cinta En la anterior Nos dejamos una cinta Pero hay que hacerlo Sin Hay que hacerlo Sin Sin morir ¿Vale? Que bueno Lo intentaremos Sí o sí Y ahora aquí ya tiene que haber Un boss Final ¿No? Etapa De inmersión Vale Jugamos Tiene que ser ya como eso Como el boss final Imagino yo No sé yo Cómo lo habrán enfrentado En este juego Si tenemos que llegar Hasta él O directamente saltamos En el boss final O no lo sé Este cambio Este Crash Bandicole Han pegado Un pequeño cambio Para Rocos Y Freddy's ¿Qué hay que hacer? Un momento Dame un poquito de margen ¿No? ¿Qué carajas hay que hacer, bro? No sé qué está esperando Si tengo que devolverlo ¿Eh? ¿Tengo que devolverlo? Voy a intentarlo Voy a intentar devolverlo Sí, hay que devolverlo Vale Nada, hay que devolverlo Bastante Easy Vale Ahora nos acercamos Y habrá que entrar ¿No? Vale Lo golpeo Ah, otra vez Pero ahora saltando Vale Hay que agacharse Hay que agacharse Vale Perfecto El juego me encanta A él la polla En verdad Vale Vale El segundo El segundo La segunda pupa Voy a por él Ahí estamos Segunda pupa Vale Por ahora El boss Parece que bastante Asequible El boss Por ahora Parece que bastante Asequible No quiero hablar mucho A ver si la lío Yo soy experto En meter la pata En cuando Cuando todo está ok Yo ya Meto la pata Y digo Ah, fácil Vale Mi pregunta es Si ahora nos dieran un toque ¿Tendríamos que empezar Del principio, tío? No me jodas, eh Vale Vale Vale, lo pillo Hay que darse prisa, eh Hay que darse prisa Que tiene que tener Un tiempo de ataque Imagino Hostia ¿Qué cojones Es esto? Vaya tela, loco Ahora sí es más complicadillo Aún así me queda Solo un toque Ahí lo veo ya Ahí lo veo ya A ver si No Dime que no empiezo Del principio, eh Vale No empezamos Del principio Perfecto Estupendo Ahora tenemos que ir A por el último O es automático No, habrá que ir, ¿no? Vamos a ver Vamos a ver Si somos capaces Ojo, eh No, tío No me jodas Derrotado con su propia Imagino que su propia Medicina Al principio Hemos muerto Un par de veces Porque no sabíamos Realmente si teníamos Que darle O esquivarlo O que teníamos que hacer Pero bueno Es cuestión de probar Es cuestión de probar Y repetir Es un juego Que es bastante Es para todos los públicos Bastante asequible Vale Pues la segunda región También La tenemos ya Pasada Y ahora nos abre un portal Hacia la siguiente Dimensión Y hay tres solo En esta Vale, perfecta Pues nada Tenemos ya Ahora nos iríamos después Al embarcadero salino Que parece que en principio Tiene tres Que me parece poca Pero bueno Espero que os haya gustado Espero que os haya servido Ya sabéis Si muero Es porque me gusta Ver todo un poco Y me gusta interaccionar Y ver Y buscar cosillas nuevas Y tal Y nada Nos vemos en los próximos vídeos Muchísimas gracias a todos Adiós